Música Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que este video, el ultimo video que publico Carmelita Salinas antes de que tuviera su derrame cerebral, pues esta dando mucho de que hablar, porque? porque precisamente lo publico un dia antes de este terrible suceso, antes de que entrara en coma en su cuenta de Instagram que tiene mas de 100, de 600 mil seguidores, tiene 621 mil seguidores y porque causa tanto revuelo, bueno, porque ella casi no hacía estos videos recopilatorios de su vida aquí ves en el video que te muestra una recapitulación de sus 20, 30, 40, 50, 60, osea te va dando una pausada, una visión de todo lo que es, lo que ha sido su vida a través de este tiempo desde sus fotos en blanco y negro hasta acá, osea pasando desde su etapa joven de 20 añera hasta ya mayorcita y es que Carmelita Salinas a pesar de ser una persona ya mayor de la tercera edad siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, siempre nos compartia en que obras de teatro estaba sus convivencias con su familia, las producciones en las telenovelas en las que estaba en la ultima en la que estuvo, en la que esta, y bueno, pues estaba muy activa pero no hacía este tipo de videos recopilatorios y aquí, un dia antes de este terrible suceso que la lleva al hospital nos muestra esto, y para las personas que creen en las energías, en las cosas metafísicas más allá de la comprensión de la ciencia y de la humanidad en cosas religiosas dicen que esto lo hizo porque ya presentía su final y es que aunque Carmelita Salinas afortunadamente todavía sigue con vida solamente está en un coma, pero sus signos vitales todavía están intactos y todavía la tenemos con nosotros, para la gente que creemos en este tipo de cosas del karma de las cosas, pues más allá de la comprensión, digamos cosas divinas muchas coincidencias en que las personas ya de cierta edad cuando tienen alguna enfermedad o sienten que algo les va a pasar unos días antes, unas semanas, algo, te cuentan cosas de ellos o hacen una remembranza de su vida y se la cuentan a tu ser querido, ¿no? tenemos muchos casos de abuelitos que te cuentan, te sacan fotos viejas te cuentan alguna anécdota de ellos, te cuentan lo que fue su vida y pasan los días y fallecen o sea, hay algo de mística en esto, hay gente que no lo cree pero somos muchos los que sí creemos por eso es que está dando mucho de qué hablar este video de Carmelita Salinas que ya pone, para que se diviertan tantito escúchenme en imitando a mi comadrita Celia Cruz se las dedico con mucho cariño, Carmen Salinas y nos pone pues esta imitación porque si tú no lo sabes, Carmelita Salinas aparte de ser política, actriz de teatro, de radio de televisión, de cine de ser empresaria, de ser emprendedora mamá, tía, abuela y bueno, cuanto más puedes ponerle ella lo hizo ella también es imitadora ha imitado a muchas y le salen increíbles ha imitado a Celia Cruz, Lucero, Paulina Rubio bueno, sin fin de estrellas pero le pone esta semblanza de todo lo que es su vida con estas fotos y las va poniendo que incluso hasta futbolista aquí vemos que hasta le entró a las patadas con sus chivas rayadas de Guadalajara equipo de sus amores y bueno amigo y amiga ¿tú qué crees? Carmelita Salinas ya presentía que algo le iba a pasar cuando uno ya llega a cierta edad de vejez siente que ya se va a ir puede presentir que va a abandonarnos tiene este sentido premonitorio de que ya te llegó el tiempo y tienes que partir al más allá ¿será real o solo son coincidencias? ¿tú qué crees?